¿Qué tal amigos? Muchas gracias por estarnos acompañando, esto es Infórmate Patitlán, tu amigo y servidor Mariano González en los micrófonos y producción de este programa, este espacio informativo, hoy llevamos ya esta primera entrevista en este espacio, tú ya nos conoces, ya hemos tenido nuestros cortes de información y pues bueno agradecemos mucho al maestro Armando Preciado quien es director justamente del gobierno municipal de Tepatitlán que nos esté acompañando, gracias maestro, gracias por estar con nosotros. Un tema bastante importante, un tema bastante importante el que hoy tratamos y es que ya llega la toma de tallas para Recrea Educando para la Vida justamente si nos puede ampliar un poquito la información en esto. Claro, claro que sí, agradecemos vuestra oportunidad de que también por este medio llegue la información a los padres de familia que son finalmente los beneficiarios junto con los alumnos, sus hijos de las escuelas públicas de nuestro municipio. De comentar que tenemos 268 escuelas registradas entre preescolar, primaria y secundaria, las que inician en esta ocasión con una información recibida directamente del Secretario de Educación a la estructura educativa, esto es jefe de sector, supervisores, directores de los planteles, en donde nosotros a partir del día 2 de febrero entregamos a todos, a todos los 268 directores de escuelas o directores encargados a través de la estructura educativa, la clave y contraseña que nos llega en un sobre para que cada uno de ellos empiece a captar datos de sus alumnos, que lo importante es el número de alumnos para conocer el número de mochilas con útiles que se van a necesitar por nivel, pero también muy importante las tallas de los zapatos y de los uniformes en donde se les está recordando a los padres de familia que este material sería utilizado en el siguiente ciclo escolar, 21-22, para que consideren las tallas pues que pudieran, calculándole que pudieran ser útiles para los alumnos. Comentar que en esta primera etapa, igual que años anteriores, en esta primera etapa se contemplan a los alumnos que están en este momento inscritos en los planteles escolares y que sumarían alrededor de 18 mil en nuestras escuelas, en donde tendríamos una segunda etapa, una vez que inicie el siguiente ciclo escolar, que inicie al menos con la asignación de alumnos a cada escuela, dependiendo de los grupos y la capacidad que se tenga, en donde se está considerando un estimado de alrededor de 6 mil, 6 mil alumnos para llegar a 24, 25 mil. Ahorita es importante que del día 2 de febrero hasta el 19, que todavía tenemos tiempo, 19 de febrero, los padres de familia por la vía, por el conducto que tienen comunicación con sus maestros, con los maestros de sus hijos o con los directivos, hagan llegar estos datos para que ellos a su vez puedan subir a la plataforma y en este mismo mes de febrero cerrar la captura y la, y la, para empezar la confección de, tanto de zapatos como de uniformes. Profe, importante, estamos en tiempos de COVID, los muchachos pues no están acudiendo a clases, sin embargo, ¿esto influiría en la entrega de apoyos o en esta entrega de útiles mochilas y zapatos para los alumnos? En la entrega no creo, porque recordarte que ya en este pasado 2020, ya teníamos el problema y bueno, los hicimos llegar en el caso de la segunda etapa a través de los directivos de escuela, en la primera etapa nos dimos a la tarea de programar y de organizar las entregas por escuelas en lo que es la ciudad y este, tratando de espaciar y que no tuviéramos aglomeración de personas. En el caso de las delegaciones lo hicimos en la propia delegación y bueno, creo que hasta fue más ágil y más rápido que otros años aún teniendo la emergencia sanitaria. En el próximo año estas entregas andarían siendo por allá en mayo, considerando que las administraciones municipales cierran en septiembre para poder alcanzar a hacer la entrega de la comprobación, en este caso al Estado. Y buen punto que comentes Mariano, porque la recomendación de la Secretaría de Educación de la Autoridad es que los datos no se entreguen de manera presencial, se están entregando de manera virtual la mayoría de los directores que me he enterado, hacen su formulario, lo envían por WhatsApp, lo envían por correo o de alguna manera que ellos se comunican con los padres de familia de sus alumnos para que hagan llegar estos datos. Me parece muy importante porque no deja de haber en las escuelas, unas más y otras menos, alumnos o padres de familia que no se les encuentra por ninguna de estas vías y pues ir a buscarlo sería, aparte de complicado, riesgoso también, porque lo primero que tenemos que preservar es la salud. Importante preguntarle, profe, en el tema también de la conectividad. Sabemos que hay muchas familias que lamentablemente no cuentan con los recursos tecnológicos ni con el Internet y pues a pesar de que este es un canal virtual, pues la voz también se riega, es la idea. Para todos aquellos que no tengan Internet, ¿cuál es la propuesta o cuál es la solución a esta problemática? Sí, en las escuelas están organizados de tal manera para poderlos atender también ahí, ya sea con este formulario escrito en un papel impreso y que también lo pueden entregar solamente cuidando la sana distancia y el usar lo que la recomendación de salud está vigente. Sí, se está haciendo de esa manera también y efectivamente tenemos varios alumnos, yo creo que no muchos, pero sí varios, en las diferentes escuelas y dependiendo de dónde se ubique la escuela, en algunos casos todavía no se pueden comunicar usando la tecnología. Importante entonces mencionar, profe, entonces la tecnología pues serviría, pero para quienes lo tengan, pero para quienes no, entonces tienen ya sus propias herramientas. Es comunicarse con su escuela, con su director o con su maestro para que sepan los horarios de atención que están teniendo en cada uno de los planteles. Importante entonces, ¿cuánto tiempo espera que puedan llegar estos apoyos? ¿En cuánto tiempo cree que se puedan llegar a dar estos apoyos? Está anunciado para el mes de mayo. Para el mes de mayo. Y entonces, para el tema de los nuevos ingresos, ¿qué pasará con ellos? Los nuevos ingresos entrarían en la segunda etapa, en cuanto tengan, o sea, ahorita en este momento no sabemos quiénes van a llegar a las escuelas, hasta que se preinscriban. En el caso de las poblaciones donde hay solamente una escuela de determinado nivel, pues es de suponer que el alumno del preescolar va a llegar a esa primaria y a esa secundaria sí hay solamente una. Pero en el caso de la ciudad, que tenemos una buena diversidad de número de planteles de los tres niveles, pues necesitamos esperar que ahorita, precisamente en el mes de febrero, que también son las preinscripciones, pero son eso, preinscripciones. Entonces, eso no me da seguridad de que si yo solicité en tal escuela, mi alumno, mi hijo vaya a estar en esa escuela. Una vez que se publiquen por allá las listas de aceptados en cada una de las escuelas, es cuando se empezarían a captar los datos para los alumnos en la segunda etapa. ¿Quiénes integran la segunda etapa? Los alumnos nuevos en preescolar, en el siguiente ciclo escolar, los alumnos a primero de primaria y los alumnos a primero de secundaria. Que una vez teniendo la asignación de escuela, se toman los datos, se suben a la plataforma y deberían de estar un mes más en su poder. También la pregunta obligada, profe, la pregunta es para todos aquellos que no tengan acceso a internet, justamente, pero quieren hacer la preinscripción, cómo se darían cuenta de que sus hijos sí están inscritos y cómo se llevaría a cabo este proceso. Es el mismo caso, incluso la secretaria tiene diversas formas de comunicarles, hasta por teléfono, los comunican de su asignación. Pero es el mismo caso también. La recomendación es que se haga de manera virtual el registro, pero para quienes no puedan, también en las escuelas les están apoyando para que hagan el registro de manera, en una papeleta física, pasar los datos. Me consta que he visto en varias escuelas en donde el director y alguien que auxilia al director está recibiendo los datos y ellos mismos en su propio equipo de la escuela suben el registro a la plataforma. Para terminar, profe, entonces, ¿en dónde? Para concluir y para, ahora sí que, poderlo hacer y resumir más fácil, más dirigible, ¿en dónde tienen que acceder para registrar las tallas? ¿Hasta qué tiempo? ¿Y cuál es la recomendación? Porque sabemos que los muchachos crecen. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones y en dónde? La página es Recrea, Recrea Jalisco, en donde puede ingresarse, Recrea Jalisco Educando para la Vida, y allí nos da la opción para poder registrar tallas. También hay un formato que genera el formulario, y en ese formato se pueden anotar los datos y llevarlos a la escuela con el maestro quien esté atendiendo esta situación. Y la recomendación de que tomemos en cuenta que estamos en el ciclo escolar 2021, que por tiempos el ciclo terminará entre junio y julio, en los primeros días de julio, y el siguiente ciclo escolar empezará seguramente en agosto. Entonces, estos uniformes serán dedicados para usarlos en el ciclo escolar que empezaría en agosto, que estamos hablando de 7 u 8 meses, considerarán más o menos ese posible desarrollo de cada uno de los muchachos para que sea una talla más de zapatos, una talla más de uniformes seguramente para que cumpla más tiempo su función. La pregunta obligada, profe, ¿regreso a clases presenciales próximo o qué va a pasar en este caso? Es una buena pregunta, ¿no? Pero creo que mientras estemos en estas condiciones de contagios y de salud, no es conveniente también, no he escuchado en alguna parte comentar mucho, pero también tenemos que pensar en que entre los maestros que trabajan atendiendo a los hijos también hay personas vulnerables, también hay personas que por edad serían altamente vulnerables y creo que es un compromiso que tiene que cuidar mucho el gobierno, en este caso la Secretaría de Educación, para poder atender a los muchachos y atenderlos de la mejor manera y cuidando, teniendo las óptimas condiciones de salud y evitar mayores problemas. Hasta ahorita la información que tienes, ¿seguimos en línea? Seguimos en línea. ¿Y sería regresar así el próximo ciclo hasta lo que invitan las cosas ahorita? Si me preguntaras a mí, yo diría que el siguiente ciclo, pero bueno, creo que marzo-abril puede ser también pensando en el tiempo, en los climas, puede ser apropiado para que siga dándose menos contagios. Mira, muchos papás, sobre todo papás o los niños, quieren regresar a la escuela de manera presencial, pero hay algo otros que aprovecharon estos tiempos y en donde apresuradamente tuvimos que entrar a situaciones que nunca hubiéramos imaginado, el uso de la tecnología, y están contentos con el uso de la tecnología, pero siempre y cuando se tenga, donde no se tiene, pues también esto complica más la situación. Profe Armando Preciado, muchas gracias por estar con nosotros y por darnos a conocer esta información tan valiosa. Muchas gracias, Mariano, a sus órdenes. Gracias y gracias a ustedes, recordarle que esto es Informa Tepatitlán, estaremos llevando así más notas interesantes, más información, y pues hay que pasar la voz a quienes no tienen los medios y la forma para enterarse, próximamente ya está de hecho tomándose las tallas para el programa Recreo Educando para la Vida. Esto es Informa Tepatitlán, gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima emisión.